Música El puño así, pam, y el otro también, así, así Mueve este y el mismo le pega el otro Mueve este y pega así Música Cuando la primera vez con Primo jugaba mucho Entonces yo jugué un día Xbox con él Porque él tenía primero que yo un Xbox Entonces vi que es muy bacano, tenía Mario Kart Ah, y tengo Mario Kart en el Wii también Sebastián Cabarca López con Z Música Música Imaginamos que yo soy este, ¿cierto? Y yo peleo con Pikachu Entonces, yo le gano y paso de mundo así Peleo con nosotros hasta que peleo con una mano A uno no le gusta que le hablen cuando están jugando Porque a uno se desconcentra y yo Sí, qué bueno Yo, yo estoy muy emocionado cuando estoy pasando un nivel Es uno que puede transformar en cualquiera. Tiene que pelear en esta forma. Así, salta. Eso es muy desagradable, porque uno juega a fútbol y no lo pasa. Lo pasa muy duro y el otro compañero no lo sostiene. Así lo apaga y lo prende. Uno crearía como un ex-do. Que uno tiene que ponerse como un chaleco para moverse. Y si uno hace así, el muñequito hace esto. Así. Como baile, como baile. Para mí, un videojuego es una forma de divertirse. Una forma de... Si uno se aburre y no lo dejan jugar Wii, uno debe jugar Wii. Porque uno se desespera sin jugar Wii acá. Cuando uno está muy... muy aburrido. Uno quiere jugar Wii y sigue diciendo, ay, hágale. Y uno fastidia. Antes no me gustaba el play, pero ya me encanta. Ya soy muy... muy... como decir... como enfermo. Como que juego todos los días así. ¡Gracias!